Son dos hoy tenemos cuidado Hay uno abajo mío, abajo mío Abajo mío Memo, Memo ¿Tocado? Si, ya he visto, pero no sirve de nada Porque no lo puedes usar Y van a poner los zombies Ah, van a poner los zombies gratis ¿Lo van a jugar? Si Ah, vale, a ver si me lo ha descargado uno ¿Pero cuándo lo van a poner? En el Battle.net, este sale Ahora es el Battle.net y te sale de uno Te sale lo has hecho He hecho caso a Memo Y no me metí en TikTok Me metí en Instagram A ver TikTok ¿Pero hay que descargarse el Cold War o qué? El Cold War Zombie Este año viene Mad Max ¿Viene Batman? Mad Max Mad Max Mad Max Están jugándoles por dentro No, el Mad Max El Mad Max está ambientado en el año 2021 El Mad Max, el juego Pero ya salió un juego antes de Mad Max Cuando salió la película de... Creo que ahora viene la verdad El verdadero Mad Max ¿La película o un juego? No, en la vida real No, la madre con metal y su estupidez Pero es que te digo la... Jajajaja No nos pillaba eh Jajajaja Y Demolition Man ¿Te acuerdas de Demolition Man? ¿Donde vamos? ¿Donde vamos? Ahí Azul 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 como el mar Azul Slupito Mil veces mejor que TikTok Nos caigamos en las mismas casas Todos caigamos en casas distintas, por favor Mamahuevo, mamahuevo Eh, enemigo descendiendo sobre la zona Cayo al frente, ¿no? Mamahuevo descendiendo sobre la zona Se fue para atrás Tocado Se metió otra vez Creo que en la casa Ah, abajo en el ático Hay otro aquí arriba eh, adentro Muño la madre Está en el ático, está en el ático abajo Tengo otro, tengo otro Está batido también ¿Y dónde está el del ático, WTF? ¿Dónde está el Merce? Aquí, aquí los batimos Vale Mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, faltan mil Ah, no, creo que ya, ¿no? Sí, ya, 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 vamos ¿Quién está? Sniper, sniper, sniper ¿Dónde? Marca Roto, roto, roto Mira, tío Azul Porqué Porqué Tengo un número ¡Qué marica! Claro, bro Es que te veo feliz Cuando uno mata Cuando uno muere esa réchica Y quiere destruir la computadora La réchica La madre está ahí adentro del bunker mira otro oh tío espérense espérense voy a entrar con un cabez te bajo, te bajo dale bebé sale en el rodador tampoco aquí abajo aquí abajo madre mía que haría mercy sin mí es que así tenemos que jugar así tenemos que jugar ah mira tienes diametri con colorines mira mira le voy a poner esto para cuando baje se haga el amor hay uno que subió hay gente una casa, una casa cuidado crackeado también son dos por lo menos porque crackea uno bajaron uno ahí en esa casa ya va que estamos lejos estamos lejos cuidado que puede ser cuatro exacto me disparan del otro lado yo no puedo escuchar hasta acá nada nada no le hice nada de daño aquí al lado mía en verde arriba me va me va a matar me va a matar el de abajo le tengo aquí le tengo aquí le tengo aquí dos, dos te la queda uno mira que bien me va a matar me va a matar estamos en el medio de dos en tres partes si aguanta aguanta eso aguanta ha batido a otro en la casa esa que asco de campers bro aguanta bro aguanta que asco de campers ahí me mató la parte que hay de atrás silencio memo tienes en la casa azul cuatro personas no es que nada hablé cuando ya te habían disparado si 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 todo bien creo que yo salgo contigo tu estas en fila o que pedo si salgo efectivo pero no entiendo como mataron a mercy si el tipo mercedes para un primero yo también debería de salir que pedo espérate que caiga la caja me quedo en el aire vete paca vete paca pégate el círculo pégate el círculo de este lado aguanta que no cae en este círculo cae en el siguiente círculo ah mierda a ver echa pa atrás de echa persiona solo la S bueno bueno no la juego tratando jugatela tú son dos cajas oíche y vámonos a las casas de atrás cogiste totalmente cargado no no en esta casa en casi la nave es hay gente en el almacén nosotros no vamos a ir al almacén porque si nos vamos a morir vamos a intentar y encontrar una cobertura que esté por aquí espera eso me lo apoyo cuida si disparas van a saber que estamos aquí bueno ya no tengo más balas me quedan dos balas vale no izquierda joder puta está por la piedra crackeado memo buena es que sin placa me meten un tiro y estoy en la mierda 23 metros 23 metros a la derecha frente de la nave tenemos la zona tenemos la zona tenemos la zona hay uno abajo mío abajo mío abajo mío abajo mío memo vale vale tocado bueno tres manos otro de tres manos listo es buena memo todo se lo hizo memo todo que buena crack que buena compadre bueno yo con esa me tengo que ir porque tengo que ir a comprarse pero vuelvo la nochecita vale 뭔가 la subida de la 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 de la la ¡Suscríbete!